Y les invitamos a que visiten, porque todavía están a tiempo, hasta el próximo 24 de septiembre, la exposición Pati Perros del fotoperiodista Nacho Izquierdo, que pueden ver en el Cocktail Blues. Bajo el título Pati Perros, expresión coloquial que en Chile se usa para llamar a una persona viajera, el fotoperiodista Nacho Izquierdo presenta una selección de 30 fotografías de calle, tomadas en diversos lugares del mundo donde ha desempeñado su trabajo. Las fotos son distintos escenarios, hay fotos de Portugal, de Noruega, de Italia, de España, de Francia, distintas ciudades, distintos países. Fotografías de instinto en las que anticipa el momento o el motivo. Personas que no llaman la atención, personas excluidas por la sociedad, inmensas minorías, gente que duerme en la calle mientras a su alrededor, un mundo de aparente confort, oculta el drama de los que no pueden engancharse al ritmo de los acontecimientos. Nacho Izquierdo pone su cámara al servicio de esas minorías, se muestra solidario con el dolor y el sufrimiento de los excluidos del sistema, de los desterrados de la sociedad y hace crítica social con sus imágenes. Y viene un poco a contar la historia, bueno, son historias de calle, escenas cotidianas del día a día, y son imágenes de cosas que suceden en la calle, de personas que hacen gran parte de su vida en la calle, o que por algunas condiciones, algunas circunstancias, se han visto forzados a vivir gran parte de su vida en la calle. Son una colección de 30 imágenes en blanco y negro, que han sido las fotos más votadas de mi perfil de Instagram. La exposición puede verse hasta el próximo 24 de septiembre en Cóctel Blues, en el número 27 de la calle Juan Díges Antón de la Capital, en su horario de apertura de 8 de la tarde a 2 de la madrugada.